Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Mazatlán se enfrenta a la América Amigos, dijen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que las águilas de la América vencerán y golearán al equipo de Mazatlán También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyan al equipo de la América Amigos, si no se quieren perder de ningún partido, ya ven que a veces los partidos van por televisión de paga Les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y bueno amigos, este viernes arranca la jornada número 11 de la apertura 2022 de la Liga MX Y uno de los partidos más importantes es el Mazatlán contra el América en el estadio Kraken Amigos, en esta ocasión el equipo del América buscará seguir con su buena racha y también buscarán meterse en la zona de clasificación directa Amigos, el equipo comandado por Fernando Ortiz lleva 5 partidos consecutivos con triunfos, o sea, van bastante invictos Actualmente amigos, las águilas cuentan con 19 unidades y se ubican en la cuarta posición de la tabla general El equipo de Mazatlán por su parte vive una situación bastante distinta a las águilas Pues tienen apenas 11 puntos y lo ubican en la décimo tercer puesto, es decir, fuera de puestos de repechaje Amigos, en su último encuentro igualaron 1 a 1, pero bueno Los pupilos de Gabriel Caballero aprietan la recta final del campeonato Buscarán meterse por primera vez en su historia a una liguilla Aunque amigos, personalmente yo creo que las águilas de la América vencerán al Mazatlán Y bueno amigos, el partido entre Mazatlán y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Azteca Deportes También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción les dejo un link que los llevará directamente hasta ese partido Para que ustedes lo puedan ver y disfrutar totalmente en vivo Cracks, no olviden dejar su like y sin más cregar nos vemos para un próximo video